Hola, hola, creo que ya estamos ahí en vivo Bueno, creo que sí, sí, ella, hola, ¿cómo están? Nada más estoy esperando a que se conecte Tania para poder invitarla al chat y que ya estemos las dos con ustedes ¿Cómo están? ¿Cómo van con esta cuarentena? A ver, ahí voy, ya estás ahí, amiga, espérame Creo que ya, ahí viene ¡Ya estamos! Amiga, ya se me estaba olvidando cómo era tu cara Ya sé, te extraño, siento Yo también, mucho, pero amo verte tus fotos con la pancita cada vez más grande Total, que ahora sí ya parezco embarazada Ya, ahora sí, finalmente, qué envidia Ya sé, oye ¿Cómo están? Bien, saludos a todas y a todos y se están conectando también Hombres, gracias por acompañarnos, nos hacía mucha falta este espacio Porque creo que, ay, estamos como muy revolucionados con todo lo que está pasando Y, obviamente, pues el motivo de este en vivo es saber cómo la están llevando ustedes Si están guardadas, si tienen que seguir yendo a trabajar Cuéntenos ¿No? Amiga, ¿tú cómo vas? Es que es una locura O sea, como que de repente te dicen que te tienes que encerrar 24 horas Y aparte, bueno, a mí me está, no me está pesando O sea, está padre, está lindo Pero, oye, de repente que estás con el esposo todo el tiempo Estás con el hijo todo el tiempo Y eso de buscar los espacios para una, cada vez se vuelve más complicado Mira, ¿yo dónde estoy? O sea, estoy en un rincón de mi casa escondida Que no me escuche Patricio porque tiene mamitis ahorita muy cañón Este O sea, para comer hasta se sube arriba de mí Todo quiera que hagamos juntos Neta, ni al baño O sea, hoy sí le cerré la puerta Le dije, ya, necesito mi espacio Ya, lo siento Ay, sí, ya estoy igual Estoy encerrada en el cuarto de Santi De hecho, o sea, me cerré con seguro Porque, porque Santi está en mi cuarto O sea, ahorita tiene mamitis y cuartitis de mamá Entonces Me vine yo a su cuarto y aquí estoy Oigan, acaba de escribir una mamá Que deberíamos hacer un episodio Sobre la depresión en estos tiempos Y sí lo vamos a hacer, claro que sí Con mucho gusto Hemos estado tratando como de arreglar todos los temas técnicos Para que Mariana y yo nos podamos enlazar con ustedes Y así hacerlos Pero cuéntenos ¿Ustedes cómo la están llevando? Porque neta no está fácil No está nada fácil Porque obviamente nosotros que hemos estado como poniendo de Ay, me quedo en casa, me quedo en casa Pero la realidad es que no es así para todos O sea, nosotros tenemos esa fortuna De que sí lo podemos hacer Sí, desafortunadamente hay situaciones bien complicadas Y eso yo lo entiendo Luego me toman a mal que esté igual poniendo De que quédense en casa Y la verdad es que no De verdad somos empáticas Y entendemos que hay gente que no puede Pero por lo mismo Los que sí podemos Hagámoslo Porque el propósito es pues Alentar todo lo que va a suceder Y podemos Sí, sí, yo hablaba también con mis papás Y me decían No, bueno, es que acá en Michoacán no hay ningún caso Pero pues sí estamos cuidándonos mucho y demás Este Y sí, creo que de alguna manera Las que no tenemos un proyecto ahorita Está padre que sea nuestra contribución Para los que Para los que no No pueden dejar día a trabajar ¿No? Entonces eso es súper importante Este Que nos quedemos aquí en casa Y que nos pongamos bien creativas con los hijos No sé si a ti te ha pasado, Mariana Pero Ya, ya no sé qué hacer O sea, Fabi, la maestra de Patricio Cuando la vea la voy a besar los pies Le voy a quitar los zapatos Y le voy a besar los pies Para que me entiendas Neta Neta, neta, neta A Santi le dejaron tareas O sea, le mandaron trabajos Para que le imprimiera Y hoy los hacía con él Y le decía Santi, ¿en serio haces esto en la escuela? Porque, o sea, le decía como Haz esto, haz esto Y como que no me hacía caso Y de repente veía para arriba Y yo Ay, pobre de tus maestras Sí, ya sé De verdad, benditas maestras Sí, benditas maestras Fíjate que Patricio va a una escuela A Montessori Y ya a partir de hoy Nos empezaron a mandar Como tareas También para que las puedan hacer O sea, más que tareas Como prácticas Porque, pues, eso es muy el Montessori De cosas que pueden hacer Actividades que podemos implementar Aquí en casa Este, así que Pues, hay que darle Estoy leyendo los comentarios Dice Afortunadas que se pueden quedar Fomenten el consumo local Y de restaurantes Sí Es algo que Mariana ha estado haciendo Y que yo también he estado tratando de hacer Porque, evidentemente Esto va a desencadenar Una crisis económica Entonces Pues, hay que apoyar Justo hoy yo Conozco a mis vecinos Aquí arriba No vecinos Pero, pues, en la misma cuadra Hay una frutería Este Y le hablamos a ella Para que nos trajera La fruta y la verdura En lugar de ir a comprar Que sea A Walmart O a Chedragui O a cualquier lugar Que son cadenas grandes Este Pues, estas tienditas Que están aquí cerca Eso es lo mejor Y así lo pueden hacer ustedes Si conocen gente Que igual tenga negocios Pues, háganlo Ayúdenles Cómprenles Ayúdenles a que vendan ¿No? Sí Yo insisto en la empatía Entre todos Porque yo digo que Si nos ayudamos Vamos a salir ¿No? Hasta con todas Compras de pánico Y así De verdad no las hagan Porque no ayuda No ayudas a nadie más Mira, aquí nos dicen Que hacen labores domésticas Dicen Mariana Sin maquillaje Ay, es que son muchos comentarios Si no nos alcanzamos a leer Si tú puedes Cachar también Algunos comentarios, amiga Este Léelo No, a ver Es que se me pasan rápido Pero ahí voy Decían de ver Mira, ves ¿Qué? Dice que ves Es enfermera Y que ya no puede Dejar de trabajar Neta, un abrazo Libre de bacterias Son unas chingonas Las enfermeras Doctores y demás Gracias por estar haciendo Pues ese trabajo De verdad Justo por toda esa gente Que se la está rifando Los que podemos Quedarnos en casa De verdad, hagámoslo O como puedas contribuir Hazlo ¿No? Y lo que decían De las trabajadoras del hogar A mí se me hace Que la pregunta Era algo así como Es difícil Porque si soy trabajadora Del hogar Me tengo que hacer Mi cuarentena Sin goce de sueldo Necesitamos cambiar Nuestra cultura Y ser más empáticas Incluso como Pues como jefes Como patrones Como Por ejemplo La trabajadora del hogar Que está conmigo Mayrita Está haciendo su cuarentena Pero está recibiendo Su sueldo Porque así tiene que ser Porque eso tiene que exigir Todo trabajador Claro Saludos a Adrián Que se acaba de conectar Sí, tal cual Paulina también Que nos ayuda aquí en casa Este Tomó la decisión De irse también a su casa Es súper respetable La estamos cuidando Y evidentemente También recibió Su pago Obviamente Pues Este Es apoyarlas Hoy y siempre Porque ellas nos apoyan siempre Entonces hay que ser como Más consciente Que ellas necesitan Pues ese dinero Porque ya contaban con ello No es su responsabilidad Que haya un Una epidemia De esta magnitud Así que Se les tiene que apoyar Sí o sí Hay que aplicarnos en eso Exactamente Ojalá todas las empresas Pensaran así ¿No? Tal cual Sí, saludos a todas Dice Alex Tania Eres muy guapa en vivo Ay, muchas gracias Pues miren Hice lo que pude O sea Traigo así como ruborcito Y polvito Oye Porque es la Yo es la primera vez Que me pongo un poquito de rímel Así Neta no He descansado mi piel Así muchísimo Como sea Te ves bonita Ay Besos Pacharrita Adriana Joy Nails Dice Hola Liz también Hola Iván Hola También para ti Saludos Y descorsa Hola Tú Maravita Hablan del turismo Dice Del turismo Que está muy afectado Pues sí Lamentablemente sí Pero es algo que pues es necesario Seguramente pronto se va a levantar Pero por ahorita No nos desesperemos Sí tal cual Y el día de mañana Que ya podamos salir a la calle De verdad Lo único que nos va a salvar Es ayudarnos entre todos Esa es la única opción Yo creo que tenemos que regresar A lo básico Y tener más Este Más claro Que el Que está al lado No va a poder sobrevivir Y hace rato Alguien preguntaba Que cómo le hacemos Para ser tan positivas Obviamente Pues tenemos nuestros días malos O sea Definitivamente Por ejemplo Patricio Hoy estuvo como En un día complicado Porque Pues evidentemente Ya está enfadado Es un niño Que está acostumbrado A estar muy activo En la escuela A quedarse después De la escuela A correr A gatear en el parque Y demás Entonces Tiene sus días malos Yo también tengo los míos Lo que estoy haciendo Tal cual Con Dani En la noche Nos podemos hacer respiraciones Y si pueden Inténtelo Hay mil aplicaciones Para hacer respiraciones Y meditaciones guiadas Porque finalmente Esto te da Como confort ¿No? Como Le da paz a su alma Y esto es súper importante Que mantengamos también El alma Como tranquila Porque en este momento Necesitamos mucha serenidad Y sí Si hay días malos Por supuesto Si hay días malos Algo que aquí Nos ha funcionado mucho Es entender que igual Estemos encerrados Y tengamos que estar todos juntos Cada uno necesita su espacio En algún momento del día Entonces aquí Pues tenemos nuestros Cinco minutos de paz Yo creo que con la mirada Nos decimos así como Ya O sea Tú pa' allá Tú pa' allá Y tú pa' allá Entonces Tal cual Yo me pongo a hacer mis cosas Y yo me pongo a jugar Su Nintendo Y así cada quien Su ratito Porque Porque es sano Es sano que también Cada uno tenga Sus cosas que hacer Y su espacio Alguien dice que Oren Sí Pues cada quien Que encuentre su manera Para encontrar paz mental Dice que si nuestros esposos Salen a A trabajar Pues Hoy Dani tuvo que salir A una junta de emergencia Pero en realidad Pues ha estado aquí También Encerrado ¿Tú Marenita? Pues por fortuna Tuvo home office Y pues sí Es godín Entonces Recibe su sueldo Gracias a Dios Y eso pues nos ha ayudado Mucho a poder estar aquí Tranquilos Saludos desde Los Cabos Nos dicen Karen Estrada Beto Martínez También saludos para ti Ahí está Hola Saludos desde mi sofá Saludos desde mi sofá Sí Pues sí Así estamos todos Exacto Desde el sofá Desde el baño Dice Que Lucía Velázquez Que su esposo Sale a trabajar Pues sí O sea Y seamos también Súper respetuosos Y no volvemos a ver A los que están Este Teniendo que salir a trabajar Porque finalmente Pues si no salen a trabajar Se quedan sin trabajo Sin el sustento Sin poder llevar el pan A su casa Saludos a Guadalajara También Ahora que también Si tienes que salir Hay muchas medidas De prevención Que puedes tomar O sea igual Llega a tu casa Lávate las manos ¿No? Cuida los tuyos No te acerques mucho a ellos Hasta que tengas la higiene Que recomiendan ¿No? Hay muchas cosas Fíjense que ahorita Dani acaba de llegar justo Y me dijo Déjenme ropa en la entrada Pues sí Salí Le dejé un cambio de ropa Toallitas de cloro Llegó directito al baño Y a bañarse Eso es lo que se recomienda Y yo creo que aquí No hay que Que pecas de De exagerado O así La verdad es que Es mejor Es mejor Completamente Podemos de repente Dice Deshacerse de lo que no necesitamos Limpieza profunda En el hogar A mí me tocó Limpieza profunda Hoy en el hogar Sí Yo igual Ya traigo las manos Cuarteadas De tanto cloro Que he agarrado Porque de repente Te pones Me puse a Limpiar los zapatos Pero me seguí Con los de Patricio Y me seguí Con las repisas Y encuentro polvo Portados Y son cosas Que nunca hacemos Yo también así De repente He limpiado Hasta lo que no Escombré juguetes Tire Bueno Pensamos Regalar juguetes Donar juguetes Porque se vuelve aquí Un desastre Uno guarda cosas Que a veces No va necesitando Escombré las defensas A que usan de cosas Que ya no sirven Ay no Oigan Y alguien ponía aquí Mariana Que ella tiene Tres meses de embarazo Y que está muy preocupada Pues tú también Estás embarazada Y tú les podrás dar Como más medidas De precaución Y de De tener más medidas En casa ¿No? Sí Hace poco Digo dicen que te cuides más Porque eres más vulnerable Hace poco Tuve yo cita Con mi ginecóloga Y le externé Esta preocupación Y me dijo Que no tenía Por qué yo preocuparme Que no somos más vulnerables Seguramente tú también En el embarazo Estamos bien vitaminadas Estamos bien alimentadas Tú te cuidas más Cuidas más tu cuerpo Porque tenemos una conciencia Pues más fuerte De que tenemos que cuidarnos A nosotras Y a nuestro bebé Entonces yo creo que No hay que tener miedo Cero pánico Mi doctora me dijo Que todo en paz Hay que cuidarnos Como cualquier otra persona Y listo Sí ¿Y saben qué? O sea Independientemente De la religión que sean A lo que le crean A lo que le recen Pues sí ser súper positivos Y estar con la vibra Y la energía Más arriba que nunca Porque tal cual O sea Sin pandemia O con pandemia Que te pasaba Que dices Ay es que me siento mal Y ay es que me voy a enfermar Y empiezas a ver todo negativo Pues sí te pones En una frecuencia Que puede ser más factible Que te enfermes Entonces ahorita De verdad No hay como cávida Para que estemos Bajoneados Al contrario O sea Hay que sacar mucha energía Y mucho positivismo Para que Pues no nos sintamos mal O sea Les voy a dar una idea El otro día Creo que fue el sábado Se me ocurrió ponerle A Patricio Su playera de básquetbol Y después Dani Que yo también Me la voy a poner Como que ser muy creativos En ese sentido Y echarle muchas ganas Aunque nos quedemos en casa A cómo nos vestimos A cómo nos arreglamos Para que Si nos vemos bien Pues nos vamos a sentir mejor Yo creo que eso es súper importante Y yo Obviamente no Porque no salgamos de nuestra casa Quiere decir que Dejemos de bañarnos ¿No? Eso es súper importante Porque también las medidas De salubridad Tienen que seguir en el hogar Sí Y un buen tip Es que planeen sus días O sea Que tu mentalidad en la mañana No sea como Ay pues ¿Qué hago? O sea voy a estar aquí encerrada No, que tu día no pase Sin que hagas algo de provecho Planea el día bien Para que tengan Varias actividades que hacer Y pues sí Para que acabe el día Y digas Ay hoy estuvo padre Hoy escombré esto Hace mucho que Hace mucho que No me sentaba a leer Hace mucho que Yo por ejemplo Me está pasando Que estoy cocinando como nunca Porque a mí No me gusta tanto la cocina Y me estoy metiendo ahí De lleno Y estoy haciendo cosas Que nunca había hecho Aprendí a usar la olla express Que nunca la había aprendido O sea sí Cosas que pues están padres Si le empiezas a ver El lado positivo Está padre Y otra cosa Yo no tengo pavor A la olla express No, yo también Me tuvo que ayudar Sergio O sea Sergio es el que hizo Los frijoles Yo estaba al lado aprendiendo Sí me da pavor Pero otra cosa Que también seguro Ha sido difícil Es que pues uno está Alejado de sus seres queridos A mí me ha costado Muchísimo trabajo Yo que tengo la fortuna De tenerlos cerquita Y no poder ir a verlos No he visto a mis papás Desde hace 15 días No he visto a mis hermanos Pero también Eso ha comentado Cosas padres Porque el grupo De la familia Está más activo Nos mandamos fotos Nos mandamos videos Nos hablamos por videollamada Creo que también está padre Extrañarse un poco Y valorarse Fíjate que Sí, nosotros estamos En las mismas O sea Con mis papás En la ciudad Hubiéramos corrido En otra situación A estar con ellos Y a pasar esta cuarentena Pero Pues hay que cuidarlos A distancia Porque no sabemos Si nosotros estamos Contagiados Y para qué Llevar el bicho allá Y poner en riesgo A mis papás O sea No hay manera Los extraño muchísimo Estoy hablando más Con ellos que nunca Como para estar al pendiente Y sobre todo Porque siento que es como Un apapacho A la distancia O sea Es como Un abrazo ¿No? Así de Estamos aquí Estamos juntos Y vamos a salir de esta Otra de las cosas Que alguien escribió por aquí Sonia Le mandamos saludos Dice Hay que filtrar Lo que vemos Escuchamos Y demás Tienes toda la razón Sonia Yo dejé de hacerlo Este día De repente En los grupos En Twitter En Instagram Empiezas a ver unos videos Que te asustan Y que te alarmas Y que te hacen Un nudo en la panza Hay que evitarlos A toda costa Porque de verdad Pues nos hacen Un daño ¿No? Un daño que no necesitamos En este momento Claro Sí No hay que darle retuit A todo Eso es Me causa mucha frustración Porque primero hay que leer Que venga de fuentes fidedignas Y no hay que crear pánico Todos entendemos Lo que está sucediendo Todos podemos meternos A ver las noticias Leerlos Pero pues sí No crear este pánico Yo creo que Es mucha responsabilidad También Lo que compartimos Y también Cómo Y qué recibimos Sí Completamente Saludos a todos Dice Vive en Estados Unidos Extraño Cañón A mis papás Ay te entendemos muchísimo Pero mira Ahora sí que Que sea como Saludos a Nicaragua Que sea como una Cucharada de ubicación Esta situación Y sacar el lado positivo A valorar más A la gente que tenemos cerca A la gente que tenemos lejos A poder salir a caminar O sea Yo no sabes Cuánto extraño Hacer ejercicio al aire libre Salir a correr Lo extraño muchísimo Muchísimo Son cosas tan Tan pequeñas Que no valorábamos Y que ahora En este encierro Pues te das cuenta Que Que tenemos libertad Y ahorita Pues nos tenemos que guardar Así es Saludos hasta Monterrey Saludos Mi querido Javi Derma Te mando muchos besos El mejor dermatólogo De México Sí Que ahorita No lo pones Dice que Dice que pongas Unas rutinas de baile Oigan Sí También eso Vean En la cuenta de Arroba Yo Mejor MX Estamos haciendo un reto Donde vamos a empezar A subir rutinas diario De las que hemos grabado Para recomendarles Qué pueden hacer Todos los días Entonces ahí se pueden meter Y hacer Y ahí vienen rutinas de baile Y pueden hacer la rutina Desde su casa Nada más le ponen play Se ponen ropa cómoda Y la hacen Ay me supera Buenísimo Sí Y para todas las embarazadas Están bien padres Las rutinas que ustedes Están subiendo también En Yo Mejor También estamos Yo ahorita estoy Grabando rutinas Para embarazadas Las estoy subiendo A mi Instagram TV también Y así hay que activarse Sí Exacto Si no Viene Acuérdense que el ejercicio Te genera endorfinas positivas Y van a ver que el día Va a A cursar mejor Después de hacer ejercicio Sí Completamente Y hablando justo De lo que decías Que hagamos actividades Que teníamos mucho Que no hacíamos Yo ya me propuse Hacer una rutina O sea Tú sabes que yo Amo las rutinas Amiga Pero rutina en casa O sea Patricia tal cual Se sigue durmiendo A las 7 De la noche Pero sí me despierto Antes para hacer ejercicio Como que No dejar a la deriva De me levanto Y ahora ¿Qué voy a hacer? No Tener de verdad Como un plan Un plan hecho Para todo el día O sea Si ya sabes Que a tu hijo Le mandaron Actividades de la escuela A las 12 Las vas a hacer O a la 1 Las vas a poner O sea poner horarios Como súper definidos A las 8 Vamos a desayunar A las 12 Va a tomar su siesta A la 1 Vamos a hacer La escuela en casa A las 4 de la tarde Vamos a ver una película Pero sí Armar estos planes Para que no se nos salga Tan difícil Y tan complicado Sobre todo Porque imagínate Todo esto para los niños También es un cambio De estructura total Y seguramente También les genera Un poco de pánico Entonces nosotras Tenemos que brindarles Esa paz Y toda esa armonía Todo está bien Todo está padre Está padre Estar aquí en casa Hoy me preguntó Santi Y me dice Oye mamá ¿Ya podemos escapar? Y le digo ¿Escapar de qué? Y me dice Pues de aquí Ir a un lugar Ir a algún lado Y yo Ay chiquito Pues claro que siente Y claro que siente Ha salido en 15 días Obviamente Obviamente lo sienten Y nosotros tenemos que ser Como su Híjole Como su Base sólida Para que Si ven a nuestros O sea si ven a sus mamás Tranquilos Tranquilas Ellos también van a estar Tranquilos Entonces Pues deseamos su paz Y su calma Para que ellos puedan estar mejor Y no te olvides de ti O sea no te olvides de ti Si necesitas hacer ejercicio Levántate antes Para que puedas tener Esa hora Esa media hora De hacer yoga De meditar De hacer ejercicios De bajar alguna aplicación O si lo vas a hacer en la noche Hazlo porque de verdad No sabes lo que te va a ayudar A estar más tranquila Y obviamente También se vale que te enojes Y que te encierres No pasa nada Porque Estamos necesitando ese espacio Así es Y pone una Estoy en pijama Dice ¿No les ha pasado estos días? Sí Sí me ha pasado Me he quedado en pijama El domingo me quedé en pijama A Santi le encanta estar en pijama Pero justo lo que decíamos Si tú te despiertas Y dices Bueno voy a planear Y hoy mi día va a ser Quedarme en pijama Está increíble Exacto Pero que tampoco se te vaya a pasar El día así De ah ya no hice nada Me quedé en pijama O sea como que todo está en la actitud Yo digo Sí Completamente A la actitud que le estamos poniendo Y pensar que Es el momento Para estar más cerca De nuestros esposos De nuestros hijos De volver a conectar ¿No? De volver a conectar con ellos Y Pues ver de qué estamos hechos Es una prueba súper grande Exacto Y cada uno la está viviendo Con base a sus circunstancias También eso hay que pensarlo No critiques al de al lado Ni mucho menos Exacto Dice alguien que Recomendemos libros Miren tal cual les voy a enseñar Mi buró Que no está tan limpio Pero este es el que estoy leyendo En este momento Se llama de animales De animales a dioses Ahí está Está muy bueno Se los súper recomiendo Está muy bien amiga No me da de tiempo yo de leer Ya lo voy a hacer Sí Aunque sea un ratito en la noche Pónganse el propósito Como sea No sé Diez páginas al día Es súper bueno Porque de verdad Te aísla Te manda la mente a otro lugar Y dicen Recomienden podcast también Este Obviamente No dejen de escuchar Ama de casa Este día estrenamos Nuevo episodio Con Berito Hernández También Que la aprovechamos Y le sacamos Todo el jugo posible Y hablamos de cuando Te enteras Que estás embarazada Qué es lo que tienes que hacer Cómo reaccionas Y te saca de ondas Y lloraste Si fuiste muy feliz Y Justo Exacto En las historias De ama de casa Pusimos Esas preguntas Que siempre te haces Que toda embarazada Se hace para que las contesten Y pues para que O sea Neta las lees Y dices Ah sí es cierto Pensé eso Pensé eso Pensé eso Sí Recomiéndenos Sí Eso Sí Ah y también Otro que les puedo recomendar Es Dementes Está muy bueno Para todos los que son Empresarios O quieren emprender Algún negocio Está súper bueno Dementes Escúchenlo Estuvo nominado También en los premios Spotify Ah sí Sí Es que Saben que Esto de los podcast Está increíble Porque tú te puedes acostar Te pones tus audífonos Y te puedes nutrir De información padre O de esta información Que genera muchísima empatía Y que dices Bueno Por lo menos Ama de casa Es así Es empatía pura Es experiencia pura Y seguramente lo vas a escuchar Y vas a decir No manches A mí me pasa lo mismo Te vas a reír O a lo mejor Te va a hacer entrar en controversia En pensar Ay bueno Yo no lo hago así Probablemente O no coincido con ellas Creo que está padre Cuestionarse Varias cosas de la vida De una ama de casa Exactamente Así que Pues les recomendamos Ama de casa Y alguien dice Recomienden desayunos Para los niños Justo ahorita Que están en casa Este Como que a veces Lo subestimamos mucho Y no creemos Que son capaces De hacer cosas Yo últimamente He estado incluyendo A Patricio A que me ayude Con cosas O sea Pequeñas tareas Pero por ejemplo Partir un plátano Yogur con plátano Muy básico Él ya se puede servir El yogur ¿No? Le ayudo Y lo pongo todo Para que esté a su alcance Un cuchillo Que no tenga filo O hasta un cuchillo De plástico Y me ayuda A partir el plátano Es una manera De darles como seguridad De darles independencia Y pues involucrarlos Y pues involucrarlos En las tareas del hogar Eso es importantísimo Sí, darles responsabilidades Porque tienes razón Les da como Justo independencia Santi Le digo Si se quita la ropa Le digo Por favor Ponen el bote De la ropa sucia Me ayuda a lavar trastes Después yo les tengo Que dar el remojón Y lavarlos otra vez Pero ponerles todas Estas tareas Que les da muchísima Seguridad Exacto Saludos A Mariana Y a Tania Desde Querétaro Es tu segunda Pasea Querétaro Te preguntan Mariana ¿Qué vas a tener Niño o niña? Niño Es niño Eso lo puedes saber En la semana 16 Es niño Yo estaba súper emocionada Cuando me embaracé otra vez Porque quería tener una niña Ya sabes Que quieres tener El niño y la niña Y la experiencia de ambos Y ahora estoy súper contenta Porque Santi está feliz Porque sé que van a compartir Muchísimo Porque van a ser Mejores amigos Entonces la verdad Estuvo muy buena La decisión De allá arriba Del señor Dios Porque oye Hasta saqué toda la ropa Y dije Dios que O sea Increíble Ya no hay que comprar mucho No hay que gastar Qué padre Que la ropa de Santi Se va a volver a utilizar Todo está increíble Ay completamente Porque de verdad Eso en la economía Es muy correcto Oigan Este Ay como Se me fue la onda Lo que les iba a decir Saludos a todos Los que se están Apenas conectando Ya casi nos vamos a ir Porque pues ustedes saben ¿No? Porque hay mucha cosa Que hacer aquí en la casa Sí Saludos a Tlaxcala Tania Aguadalajara Texas A toda la gente Que se conectó De otras partes Gracias Gracias por conectarse ¿Cómo puedo hacer Que deje el biberón Mi hijo? A mí me sirvieron Dos cosas Una Pasé del biberón A los vasitos Los circulares Los 360 Bueno Les voy a dejar Un aporto En mis redes Para que los vean Eso me funcionó Muchísimo Porque de la mamila Pasó a esos vasitos Los podía tomar Acostado Hasta que nos regañó El pediatra De que no podían Tomar la leche Acostados Y gracias a Dios Santi fue con nosotros A esa consulta Donde le dolía horrible El oído Y escuchó al doctor Que le dijo No puedes tomar La leche acostada Porque te va a seguir Doliendo el oído Y ya Magia Bueno Pues yo Cómo se lo quité Fue de un día Para otro Porque Esto igual Nunca se los platiqué Patricio tuvo Un grave problema De audición Nos dijeron En la escuela Que no escuchaba bien Hicimos mil estudios Y en efecto No escuchaba bien Y está retrasándose En el tema De aprendizaje Y fue justamente Porque le dábamos La mamila Acostado Entonces me dijeron Si no quieres Que tu hijo Empeore este problema Le tienes que quitar El biberón Ya Pues ese día Llegamos súper asustados Del doctor Y se lo quitamos Y de hecho Le quitamos Hasta la leche Porque la leche Era lo que Le estaba generando Más moquitos Y que se le iban Al oído interno Entonces fue Súper buen niño También con vaso Entrenador Así Tal cual Este Vasito entrenador Y ya no le dábamos Leche para dormir Porque estaba súper Acostumbrado A que se iba a dormir Con su leche Y así fue como Logramos quitarle El biberón Pero luego Sufrimos más nosotros Que ellos Ni se crean Justo iba a decir eso Que muchas veces Nos detenemos Porque pensamos Que van a sufrir Y es más fácil De lo que creemos Simplemente le dices No puedes Y los niños Todo lo que le dice mamá Lo creen Lo creen Tampoco sean manchadas No les digan mentiras No digan mentiras Oye Nos decían Que un episodio De cómo dejar el pañal También sería un gran episodio Vamos a hacer Yo no las puedo decir Porque Patricio No lo ha dejado Sí Patricio No lo ha dejado Justo tienes mucho Que compartir amiga Porque es parte De no apresurar A los niños De hacerlo en su momento De entenderlos De entender su desarrollo Su maduración Y también hacer el episodio Y ver qué es todo Lo que está detrás De esa maduración Y de ese desarrollo Que les puede ayudar A dejar el pañal Claro Cada quien tiene sus teorías Y sus técnicas Mi mamá siempre me ha dicho Déjamela una semana Y vas a ver Cómo lo enseño Porque obviamente Yo saben cómo aprendí No porque me acuerdes Mi mamá me lo dijo Me dejó encuerada Mi mamá toda una semana En chanclita de plástico Y pues ella dice Que así aprendí Pero pues no es el caso O sea Yo no la voy a aplicar igual Porque Lo que nos han platicado En la escuela Justo como lo dijo Mariana Es que es un tema De maduración cerebral ¿No? De que esté listo Y de que él se sienta incómodo Y avise para cuando Quiere ir al baño Así que Pues ni modo A seguir comprando pañales Que ya estoy a dos De comprarle de adulto Porque come El condenado No saben lo que estamos comiendo Todos en esta casa En este momento De estar guardados Neta No manchen Patito come súper bien Ay muchísimo Eso te presume No no Ya no sé Ya no sé Hoy le dije Neta mi amor Es más fácil Comprarte un traje de mariachi Que invitarte a comer un día O sea Come muchísimo Dice que para cuando Yo otro bebé Ya pronto Ya pronto Digo Digo no Ahorita pues Igual y tanto Encierro Ahorita de la noche Exacto Amiga Estás muy sentenciada Yo ya O sea Ya Ya estoy También de la misma edad Muero por otro bebé No saben cuánto Muero Muero ya Este año me voy a aplicar Muchísimo Muchísimo Venga Dani Eso tigre Saludos a la piedad Dice Saludos Ya casi nos vamos Pero vamos a mandar Muchos saludos Sí A Tlaxcala Santi Saludos a Puebla Rubén A veces a Tlaxcala Ya pasó Diana Torres Tania Niña o niña ¿Qué quieres? Lo que venga Adriana Jauregui Me lo va a cuidar Por eso ni me preocupo Te quiero Adri Te queremos Adri Sammy Gil Guatemala Saludos a David Desde California Gracias por estar conectado Saludos hasta Monterrey De Monchis Jimena A Torreón Tengo un buen amigo En Torreón Mi Javi Campeche A todos Oigan y otro tema Importante rapidísimo Es que ahorita Que están justo en casa Aprovechen a hacer equipo Pongan todas las tareas Del hogar Póngalas en equipo Háganlas entre todos Porque creo que Nos va a ayudar muchísimo Entender todo lo que Todo lo que trae Todo el objetivo que trae Ama de casa Pues es tal cual Agrandar Yo siempre lo digo Es agrandar Este concepto Porque Ama de casa No es solo Tener tú O tener la obligación De hacer las tareas Del hogar Si no vamos muchísimo Más allá Así que Pues ustedes Digamos que todo está aquí Todo está en la cabeza Y todo está en la energía Que proyectes Y que lo hables Que lo digas en casa También Completamente Mira Lo dices más que bien El estandarte La bandera La visión Misión Y todo De Ama de casa Siempre ha sido Que se viva En pareja plenamente Que comportamos Las tareas Y que no sean Solo las tareas De las mujeres Sino las tareas De los dos Porque papá y mamá Mamá, mamá Papá, papá Como sea tu equipo Somos una pareja Y se tienen que Sacar adelante Las tareas del hogar Las responsabilidades En conjunto Y creemos que Eso es lo más importante Para que todos gocemos De paz y felicidad Así que Pues hay que ponerlo En práctica Hoy más que nunca ¿No? Exactamente Ya nos vamos Bueno, ya me voy Amiga No, sí, ya, ya, ya Saludos a Tata Maulipas Ya vamos a dormir A las criaturas Ya vamos a tranquilizarlo Y escuchar a Santi llorando Así que ya me voy Los queremos Gracias por conectarse Recomienden Ama de Casa Bájenlo Suscríbanse Recuerden que estamos En todas las plataformas iTunes iHeart Radio Deezer Spotify Watson for And so far For style Lo pueden escuchar Gratis en Spotify Solo bajen la aplicación Sí Que pueden Los queremos Y las queremos Ojalá podamos Estar haciendo En vivo Así que por aquí Nos vemos En el Instagram De Ama de Casa Claro que sí Besos Te quiero amiga Te quiero amiga Bye Bye Bye.